Cuando yo me muera por mi no quiero que lloren Quiero que me quemen, no me entierren ni me oren No me tenfloren y tampoco me tengan presente Que si en vida le valí pues que le valguen la muerte Muchos dirán que no me soltaron el brazo Que estuvieron conmigo cuando necesito un abrazo Otros dirán que era malo, que no era tan bueno Dirán que a mis acciones no les puse freno Tal vez cuando me muera no va a cambiar demasiado Tal vez uno o dos de los que estaban a mi lado A mi esposa, a mis hijas, mis padres y mis hermanos Y a mis haters porque los tenía frustrados Muchos ya dirán que ya se murió ese vato Los que criticaban sin ponerse en mis zapatos Mi tatuaje que en mi letra que yo era malanfrado Y mi vestimenta que caminaba de lado Cuando yo me muera me seguirán teniendo envidia Cuando no ves de quien ayudara a mi familia Porque muchos estarán en la buena sin el derroche Pero te dejan solo cuando va a caer la noche La buena sin el derroche La buena sin el derroche Pero te dejan solo Pero te dejan solo cuando va a caer la noche Cuando yo me muera tienen que pasar las páginas Por favor bebé se calía a mi madre las lágrimas Dile a mi princesa que yo seguiré con ellas Que siempre las voy a cuidar desde las estrellas Recuerden de mi lo bueno y olvídese del reto Cater es el perfecto pero es que eso es un defecto Por culpa de mi aspecto o a los que amo afecto Mi problema fue la causa y mi muerte el efecto Cristo me frimo y el diablo me esta manejando Blanco y negro y yo no se cual de los dos bandos El bueno siempre fracasa y el malo superando Y ahora mismo no se donde estoy caminando Si la vida es un juego no quiero llamar partidas Porque aunque la gane siempre la doy por perdidas O es que todos nosotros estaremos metidos En un mundo artificial que creemos estar vivos Suena loco pero a veces me pongo a pensar Si en esta vida hay fallos en la realidad O es que en realidad el fallo es conmigo mismo Y me quedé trabado en el fondo de este abismo En mi funeral veo los que me odiaban en vida Dije sufriendo y anhelaron mi caída De mi hablaron, se burlaron y hasta me humillaron Hoy morí pero ellos desde antes me mataron En mi funeral veo los que me odiaban en vida Dije sufriendo y anhelaron mi caída De mi hablaron, se burlaron y hasta me humillaron Hoy morí pero ellos desde antes me mataron En mi funeral veo los copos ya van en vida Dije sorprendo y hace la aerobicaída De mí hablaron, se burlaron y hasta lo humillaron Voy a morirme, pero ellos desde hace me mataron